¿Qué es lo que se llama Liliana Marún? por el tercer concurso Versos Compartidos en Montevideo, Uruguay y tiene inédito el libro de poesía Íntimo Mato un aplauso para Liliana Marún Muy buenos días en esta mañana de la segunda jornada de esta fiesta de la palabra sílaba de agua me siento muy complacida de participar en este truín de emociones de palabras y bien quiero compartir con ustedes algunos de los trabajos y voy a leer algún poema que se llama El Pecho Bueno Copiosa En rino que emana hasta mi boca sale del pecho bueno la leche memoria primera de mi embriaguez narcisista y de mi satisfacción moral génesis de mieros y del verbo que recurrentemente eléctricos algunas veces en sueños o en actos fallidos y que intento sublimar con la poesía esta llamada esta hombre significa eres mi vida en árabe misterio de pozo en tus ojos oscuros desierto que arde bajo su propio sol egipcio desde el origen de tus huesos y tu sangre mátale en esta cama morena y llévame a la eterna morada de tus dioses bajo la pirámide para que el amor no se cubra y esta a propósito se llama el origen del agua en este caso soy yo Beatriz la que desciende al infierno llevando tus ojos como antorcha atraveso el bosque de los suicidas escalo a tu refugio cada noche más que un cuerpo eres una torre y el horror de mis pesadillas a los pies de tu muralla a una ola pequeña y mansa se reduce al final se den oscuros como ángeles y la música te seguirá a todas partes porque eres el origen del agua por último fue más dedicado a mi papá y a mis ancestros Marta y Nacim pasaportes turcos presentaron dejaron tras el mar su líbano en un éxodo sin retorno doloroso y tormentoso viaje de sueños despedidos y promesas tremendadas miedo y dolor era el viaje una fila de silencios bajaba hasta el muelle el recuerdo del viento en los cerros cartas de despedida fotografías viejas pañuelos húmedos de mar y lágrimas ese era todo el equipaje de Nacim y Marta los exiliados muchísimas gracias